en este vídeo les voy a mostrar las radios los intercomunicadores o walkie talkie aquí pueden ver la frecuencia el código ya estos son bastantes usados para seguridad por ejemplo este es un manual acá están todas las funciones pero en realidad es muy sencillo de utilizar está este radio o walkie talkie es de 3 kilómetros incluso a más en campo abierto aquí podemos ver por ejemplo la radio su batería sus accesorios acá está su cargador vamos a proceder a abrirlo me parece que es muy compacto se ve muy bien vamos a probarlos esto de aquí es el cargador aquí están los canales esto de acá son los canales y esto es para el prender y el volumen acá está la antena vamos a probar la antena queda perfecto tiene también para audífonos qué interesante acá está en el canal 1, canal 1, canal 2 y así tiene hasta el canal 16 esta es la radio de 3 kilómetros e incluso en campo abierto un poco más está en el canal 1, 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 canal 1